¡Gracias! voy a buscar unos amigos, tengo un montón de ganas de verles bueno, a uno, porque al otro no lo conozco es que viene un amigo con un amigo suyo y eso, tengo un montón de ganas para llegar al aeropuerto no sé dónde están o sea, yo creo que estoy en la salida adecuada pero en el aeropuerto siempre me hago un lío y siempre esperan por mí en un sitio donde no es o sea, dónde es, pero que yo voy al donde bueno, da igual, que espero que esté bien ay, me encanta la llegada del aeropuerto me recuerda a la película de Love Factory en plan de cuando habla sobre la llegada del aeropuerto que todo el mundo se saluda así como es que hay una pareja abrazándose que lleva como 5 minutos abrazados y los quiero grabar, pero me da cosas bueno ¡Hola! ya llegaron ya les acabo de dejar el hotel no les grabé porque el amigo de mi amigo no quiere salir fue como también acababan de ir, no sé estábamos en el metro así como yo me voy ahora corriendo al kiosco que tengo que trabajar y entro en 20 minutos voy a trabajar hasta las 8 y luego nos vamos a un shisha bar que a mi amigo le gusta mucho mi amigo se llama Avira es que voy a parar de decir mi amigo y a Avira le gusta mucho la shisha así que les voy a llevar allí al White Lounge que dicen que es el mejor shisha bar de Berlín así que espero que les guste hola estoy en el kiosco como pueden observar no hay nadie hoy tío esto es un maze pero bueno voy a aprovechar para subir un vídeo ahora que aquí hay internet ya me devolvieron la la contraseña porque me la habían quitado por pasársela a Lalo prometí no dársela a ninguno hecho y eso a las 8 viene esta gente y nos vamos y nos vamos ¿quieres salir? la corto pero es un vídeo ah vale jajaja jajajaja nada estamos aquí acabamos de a ver es que la ultima vez que grabé fue en el kiosco así que ahora acabamos de llegar a un karaoke un karaoke Estoy yo con Vira y su amigo que se llama Luis Está por ahí fuera Pero son muy tímidos y no quieren salir casi nunca Y conocimos a dos chicas súper simpáticas De Fuerteventura y Galicia Así que eso, ahora vamos a cantar, ¿verdad? Venga Un cepazo No, ahí fuera Es que fuera el problema es que no hay luz El bar mola muchísimo, pero no hay casi luz Así que no puedo grabar Es súper guay, es muy muy raro Es muy muy berlinés Mirar el espejo del baño El espejo que no nos pudimos sacar ninguna foto Porque nos tapaba la cara cada pegatina Pero bueno, todo bien Perfecto Un besito Vale, acabo de Cuánta sombra Acabo de pillar un poco de luz Estamos en un bar que está súper súper guay Es un karaoke Mi cara brilla en plan de ¡Wow, sudor! Pero no es sudor, es crema Bueno, en fin, en el caso que estamos en un karaoke que está súper guay ¿Y quién está aquí? ¡Mirá! ¡Mirá! Estamos en un karaoke que está súper 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 guay Es como rollo en cabina Sabes que si te da vergüenza cantar Y que la gente te escuche No pasa nada Porque está Solo se puede cantar Como rollo fuera Que te escucha todo el bar O en cabina Que solamente te escucha la gente que entre a la cabina Te escuchas Y si te gusta Pues entras a la cabina Está súper súper guay Vamos a entrar a una cabina ahora Voy a intentar grabarlo Pero es que está muy muy oscuro ¡Toma! Más tan satisfecho ¡Suscríbete al canal! Acabo de salir en un reality show italiano Me da cojones, pero está muy sucio Sí Vinieron a grabar a este karaoke, no sé por qué Y de repente me dicen No tal, que se, podemos grabar, no sé cuánto Filma este papel Y por la cara, tengo ganas de verlo Esto solamente pasa en Berlín Gracias, gracias, gracias so much Berlín Ha sido un gran directo en Berlín Acabo de cantar, ay que sucia Acabo de cantar Come What May de Moulin Rouge Bueno cantar, acabo de gritar Come What May Por eso estoy medio ronca Me voy a quedar afónica Pero literal, en plan de cantando Cantando A lo Come What May Pero en plan súper exagerado Gritando La gente metiéndose Es que me da mucha gracia que no haya suficiente luz Porque no puedo grabar allí Entonces cuando pasa algo emocionante Tengo que venir al baño Porque aquí hay luz Y grabarlo Así que mañana voy a estarme al... Bueno, Guten Morgen Pero me lo pasé muy bien En plan salió como el puto culo Pero es que es una canción difícil Y ahora canto genial en la ducha Pero claro, solamente me escuché yo Y para mí es genial Pero ahora puesta en escena No fue tan buena como yo me esperaba Pero quiero cantar una en español Es que me hizo flas de gracia Porque fue empezar la canción Y la primera estrofa Y estaba yo en plan Mire, la otra chica con la que la estaba cantando Me arrepiento flas de haber cogido esta canción Porque no pusimos una en puto español Tío, que por lo menos Aunque no la cantemos bien Pues la gente se queda en plan de Ah, te sabes la letra En fin, le estoy comiendo aquí la chapa De minuto y medio Pero Que me esté pasando bien Y que me acabo de dejar de quedar ronca por eso Chao ¿Te la sabes? No ¿Quién es más mayor que yo? Yo la quiero, mi cama No, 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 no No tengo ni puta idea de que creciera en esta No tengo ni puta idea de que creciera en esta No tengo ni puta idea de que creciera en esta No tengo ni puta idea de que creciera en esta No tengo ni plus ni puta idea de que creciera en esta Noлав Mis proveí una pose No tengo ni plus ronca por eso No tocaron sus tiempos No tomar una pose No weightов, me haré un buennine de que creciera en esta Yo loję, me języые de quien measión fueron tenientes Nonytad Sigue grabando Me encanta cuando el móvil se cae y sigue grabando Es como toda la caída Está grabada Y no ha pasado nada Y lo estoy diciendo en el karaoke Divero papi Ya llegué a casita Y me voy a dormir Que es hora Que sueño Que sueño Que sueño Anoche de hoy estuve super guay La verdad es que sí, me lo pasé super 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 bien Cuando me dijeron que era un karaoke Fue como No sé, karaoke, no sé Pero en Brasil Está super 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 guay Super divertido Bueno, me voy a dormir Ay, me encantó también el sello Miren Es un micrófono Está super guay porque Nunca habéis visto un sello con sombra Estuvimos ahí Viendo, preguntándonos cómo se hace Lo de la sombra En plan, ven que hay sombra Pues creemos que es por el relieve En plan, que el sello Uno tiene más relieve que otro Bueno, en fin, esto da igual Que me voy a dormir ya Me voy a desmaquillar Y a dormir Vamos ver Vamos ver